Gracias. 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 ¡La misma dinámica pero mirando hacia adelante! Los tres pasos seguidos con la misma pierna. Cuifer hacia aquel campo. Caer. Recupero. Vale. Caer. Recupero. Arriba. Eso es. Es la de DT. Pato. Venga, va. Vamos. Ahí cortito. Colóquese bien. Colóquese bien. Ahí. ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Verdad, pata! ¡Baja la barca! ¡Vota, vota un poquito! ¡Ya está, chape! ¡Vamos, dale, va! ¡Dale, dale, vato! ¡Chapes! ¡Seguí, seguí, seguí, se mecha! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¡Vamos, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Cambia! ¡Muy peligro este! ¡Cerquita! ¡Jortia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Muy lejos! ¡Estamos muy lejos para un paso de un toque! ¡Muy lejos! ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, guarda! ¡Vale, papi, que te muevas un poco! ¡Hay que apoyar! ¡Vale! ¡Llega, llaga, control! ¡Sigue! ¡Vamos, aranja! ¡Llega, llaga! ¡Vamos, aranja! ¡Eh! ¡Eh, pala! ¡Toma! ¡Bien! ¡Largo! ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cortito, cortito! ¡Sigue, sigue! ¡Llega! ¡Qué bien! ¡Qué bien, bien! ¡Tiro! ¡Bien! ¡Bien! Lo que quiero es que ahora los cuatro, los cuatro, esto, aquí Florín.